pero para otros no. Por ejemplo, Honguito Guajo. A ese sí hay que declararlo como terrorista. Como terrorista, como asesino, como incitar a la violencia a los jóvenes, hay que acusarlo de todo eso. Mira, el caso de ese muchacho, yo realmente a veces reflexiono, porque ya que uno tiene hijos, vamos a poner la hija mía que tiene 11 años, que participa en las actividades de las redes sociales y de estos fenómenos que se han creado, estos antivalores, como Honguito. Y dentro de esta plataforma, por lo menos... Que le han dado tanto poder para que suban. Mira esta plataforma de... Aquí se hace un contenido sano, un contenido educativo, un contenido que orienta. Pero lamentablemente esa no está en la proyección del gusto que se está vendiendo en la sociedad dominicana. Aquí lo que se está vendiendo es puro morbo, los antivalores. Nosotros tenemos personas comunicando, que uno sabe las cosas que han hecho en su vida, que no son las mejores para proyectarle a la juventud. Entonces son las personas que están al frente de la media marketing, como dicen. Entonces uno dice... Ese es el tema. ¿Qué es lo que nosotros nos espera dentro de 15 a 20 años, cómo vamos como sociedad? Eso es así. Y de hecho, no solamente qué nos espera, sino en dónde estamos actualmente. O sea, cuál es el sistema que nosotros le estamos preparando hoy a nuestros hijos. Mira, es sumamente penoso de que esa persona, la cual Honguito Wa atropelló, haya sido un padre de familia. Y lo peor de todo, hay que salir en la defensa de ese señor de nacionalidad haitiana. ¿Tú sabes por qué? Porque esta persona que está aquí lo conocía. Sí. Porque esta persona que está aquí lo conocía. Ese señor vivía en el sector de Cancino adentro, de donde yo nací. Y aún así, ese señor se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir al mercado a comprar la fruta con la cual él mantenía a sus familias. Una persona sumamente trabajadora, de tan solo 25 años, con una niña, para decir, con una condición especial, el cual hoy esa niña se queda sola y su madre de 23 años también se queda sola porque a Honguito Wa y su imprudencia, porque eso es lo que hay que decirlo, su imprudencia no le dio para pensar. Porque a esa hora de la madrugada, mientras otro iba a trabajar, que era en el caso del nacional haitiano, que iba a trabajar, que iba a buscar las frutas para alimentar a sus hijos y mantener a su familia, Honguito Wa venía de una fiesta, como perro por su casa, a alta velocidad y lo peor de todo es esquivando a todos los vehículos que en la zona andaban llevándose al pobre nacional haitiano por delante. Y peor aún, Francisco, que el vocero de la policía, Diego Pesqueira, con el aprecio que le tengo, fue un irresponsable al él decir que se entregue por la vía necesaria, Honguito Wa iba allá al palacio de la policía y después Diego Pesqueira venía a salir con él diciendo que él estaba libre. Pero qué pendejada fue esa. No, no solo eso, porque mira, ha habido mucha especulación sobre los videos que se han visto, si era él que estaba conduciendo, si era no. Supuestamente era otro joven que estaba conduciendo, que declaró que tuvo el accidente, pero no se ha sometido. Ahí está el detalle, no se sometió, estuvo preso y lo soltaron, porque él dijo que el que estaba manejando era Honguito, y Honguito nunca en su vida ha tenido licencia de conducir. Licencia, y no solamente, porque no es solamente este hecho, es que tiene ya en su haber varios accidentes que le ha provocado muerte y ha provocado lesiones considerables a personas. Exacto. Es decir, si fuera Francisco Marte, una persona que trata de hacer lo correcto, tuviera preso. No, ya tú tuvieras 30 en tu cotilla. Preso, pero este muchacho, no sé qué es lo que la sociedad le debe o qué es lo que nosotros estamos pagando, que no se escarmienta, porque este debiera poner un ejemplo. Claro. Ah, una figura, ah, tiene mucha incidencia en las redes sociales, vamos a poner un ejemplo con él. Ah, pero por tu influencia es que tú vas a atropellarme a mí. Ah, pero mira qué resulta, porque no está preso. No, porque si a eso vamos, los mismos, los mismos que le estamos haciendo daño somos nosotros la sociedad, porque nosotros consumimos la música chatarra que él vende, porque nosotros consumimos todo lo que él hace. Nosotros somos los que lo hemos creado. Entonces, ese monstruo, ese demonio que se ha creado la sociedad, lo que es Honguito Gua, lamentablemente, señor, hay que decirlo así, porque está dañando nuestra juventud. Y no solamente eso, está acabando con la vida de otros. Porque hoy fue ese nacional haitiano, pero ¿y el que asesinó en vez pasada? El joven que chocó, que le dejó las piernas destrozadas también, que tiene todavía tornillos. ¿Quién está pagando por esos delitos? Otro pendejo sí está pagando porque se haya robado un racimo de plata. Otro sí. Pero Honguito Gua, no está en su casa, comiendo, bebiendo, haciendo lo que le venga en gana. Y después sale entonces diciendo, yo le pagué 60 mil a un fiscal. Que eso también ha sido investigado. Que eso te iba a decir, que yo no he visto a la policía. No, a Miriam. No, él se equivocó, no era el fiscal, era el abogado. Lo que pasa es que él se confundió. Igual que cuando él puso en la historia... Papá, eso no es confusión, porque es reincidente en lo mismo. Eso no es confusión. Igual que cuando puso en las historias, nos vemos a la... Me voy a la una del Palacio Nacional. Papá, eso es adrede. Eso es adrede. El muchacho es un analfabeto, pero lamentablemente... No, no, pero en el caso de la escritura sí, pero eso es adrede. Porque tú no estás escribiendo cuando tú estás hablando. Y él no estaba escribiendo, no estaba hablando. Entonces, en la escritura se le pasa, pero no hablando. Sí, pero así como tú escribes, tú hablas. Sí y no. Sí y no, porque para eso hay alguien que le está manejando las redes. Sí y no. ¿Y tú crees que el que le está manejando las redes sabe del mismo entorno? Lo que yo te digo es lo siguiente... Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Exacto. Ese es el punto. Hay muchas personas que, vamos a poner, en tiempos atrás estaban diciendo que ojalá volviera Trujillo, que Bukele, que el de Singapur. Lamentablemente, este país necesita mano dura. Claro. Un régimen de consecuencias. Ya nosotros no podemos estar en estas sinvergüenzas de todos los días, de que un muchacho sin licencia, sin ningún tipo de conciencia, ande atropellando a la gente por la calle y todo el mundo se lo celebre. Y sea tendencia, porque el muchacho fue tendencia la semana entera, pero nadie ha hecho nada. Pero está en su casa, está suelto, está en su casa, tranquilo. Hay un muerto, hay una persona, una familia destruida. ¿Y quién sufre eso? La sociedad. Y honguitos comiendo fruta en su casa. ¿Qué nosotros le estamos vendiendo a nuestros hijos? ¿O qué la sociedad le está vendiendo a nuestros hijos? ¿La red social le está vendiendo a nuestros hijos? Anda bebiendo, anda gozando, anda matando gente, que nada te va a pasar. Ese es un detalle. Mira, Francisco, nos enviaron a...